Aunque intentes esconderte y me trates de callar Cuanto más quieras negarte, más cerca yo voy a estar Te voy a gritar tus sombras, hay donde no quieres ver Y aunque no me reconozcas, mi envase es tu misma piel No intentes educarme, porque solo será peor Es muy débil esta tregua, entre locura y razón No hay forma de evitarnos, no hay maneras de evasión Tengo en mis manos la fragilidad de tu emoción Puedo destrozar el equilibrio que crees manejar y construir otra realidad Puedo desarmar las ideas que pudiste inventar Puedo desarmar, llenar de fisuras la verdad Soy la voz que te aturdí Cuando no puedes pensar, una copia de tu alma Que reclama libertad Sumergido en tu represa, ahora empiezo a salir Del olvido y de la voz que planeaste sobre mí Puedo destruir Puedo destrozar el equilibrio que crees manejar y construir otra realidad Puedo desarmar las ideas que pudiste inventar Puedo desarmar las ideas que pudiste inventar Llenar de fisuras la verdad Puedo desarmar las ideas que pudiste inventar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.